¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el concurso de belleza, padre? Te felicito. No pensé nunca que... Que podía ganar. Es por la silla, ¿no? No, 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 no. Es que pensé que estas cosas no te interesaban. Ay, padre. ¿Qué mujer no quiere ser la más linda? Gané ese concurso, padre. Gracias a usted. No. No, yo no tuve nada que ver. Sí que tuvo que ver. Usted me convenció de que era una mujer hermosa más allá de estas dos ruedas. Y también me convenció de que podía lograr cualquier cosa que me proponga. ¿Usted? Yo solo digo lo que veo. No. Usted tiene un poder sobre mí. Pero bueno, yo no quiero entretenerlo. Vine a darle... ...el paquete y a pedirle un favor especial. Esta noche es la coronación y sería muy importante para mí que usted estuviera ahí. ¿Está bien? Voy bien. Doctor. Qué suerte que vino. Mire, necesito que me haga un favor. Convénzala a mi mamá de que se acueste. Porque ella está dolorida y ella quiere escuchar más a la madre. Pero me gustaría que se acueste. No te preocupes. No te preocupes. Yo me encargo. Muchas gracias. Vino el doctor, madre. Permiso, ¿eh? Hola, Frela. Qué cara que tenés. ¿Pasa algo? ¿Cómo te sentís? El imbécil de Nando contó todo. Yo te salvé la vida y vos me la arruinaste, Amanda. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que... ¿Qué manera de decir que me salvaste la vida? ¿Ya te olvidaste que me sacaste a mi hijo? ¿Y que dijiste que había muerto? Es fácil salvar la vida. Sí, Frela. ¡Sóltame, Frela. Vos me estás haciendo vivir en un infierno. Por culpa tuya perdí todo, Amanda. ¡Sóltame, Frela! Todo. Suelte a mi madre. Suelte a mi madre en los suelos de plomo. ¡Suelte! Tranquilo, 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 Pico. Tranquilo. ¿Sabe qué? A mí, mi madre. Mi madre me enseñó que los médicos, que los médicos curan. ¡Nos matan! ¿Pipo? 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 Déjelo. No vale la pena. Déjelo, le digo. Andate, Frela. Y es mejor que no vuelvas más. ¡Váyase! ¡Váyase! Yo prefiero morirme antes de atenderme con usted. ¡Váyase! ¡Váyase! ¿Me quiere decir qué es lo que está pasando acá? A ver, ¿qué es esto del arroz con leche? ¿Me lo puede decir? Baje la boca. ¡No, no bajo nada! Explíqueme qué pasa acá. Nadie tiene que saber que yo estoy aquí. Ana se lo dijo, ¿no? Sí, me lo dijo. Pero esto es demasiado, Marcia. ¿Usted entiende que Elisa casi se desmaya? ¿De qué se ríe? ¿Usted está loca? ¿Usted está loca? ¿Usted sabe lo que va a pasar cuando Ana se entere de esto? Lo sabe. Lo planeamos juntas. No, no puede ser. No, ustedes dos están... Yo no pienso formar parte de esto. No la van a lastimar a Elisa. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a decir la verdad? ¿Va a decir la verdad? Y se va a quedar sin trabajo. Y sin Ana. Porque si habla, Anita lo va a odiar. Pero si su conciencia lo tortura tanto, vaya y dígale todo a la señora. Pero luego, ¡aténgase a las consecuencias! Ana, tenemos que hablar. No quiero hablar con vos. No vas a conseguir arruinarme el día. Ah, Clara. Gané el concurso. ¿Viste que tu hermana no es tan perdedora como vos creés? ¿En serio? ¿Ganaste el concurso? Sí. No escucho tus felicitaciones. Y yo no te veo a llorar por Marcia tanto que la querías. Vos no sabés lo que yo siento. Si no lloro es para no darles el gusto. Decime, Ana, ¿vos hiciste arroz con leche? ¿Yo? No. Ana, deja de fingir. Lo hiciste vos para castigarla. No mientas más. ¿Por qué sos tan cruel conmigo? No soportás verme feliz ni un día, ¿no es cierto? Ana. Pero, Ana. ¿Qué? Ana. ¿Qué, mamá? ¿Qué? ¿Qué? Hola, Teté. ¿Qué tal, Clara? Perdón, señora. ¿Puedo hablar un minuto con usted? ¿Qué pasa, Teté? ¿Está molesta porque le gané? Sí, ganó, pero no en buena ley. Lo omitió información al jurado. Teté, me di tus palabras. Además, no veo por qué mi hija no puede ser la reina de los jabones París. Y por lo visto los organizadores piensan lo mismo, ¿no? Eso quiero que digan. Lo quiero escuchar de boca de ellos. Y de la señora Tita Merelo. Farsante. Yo me soy agradecido. Y de razón tiene razón. Yo soy una figura, querida. Pero claro que sí. Esa es zona de viaje en esa catramina. Cuatro veces se paró la estanciera en el camino. ¿Y todo para qué? Para llegar hasta acá y que me dejen tirada como un perro. Tienes razón. Un cotarro decente para polillar. Al menos hay en este lugar. Está bien, está bien, querida. Prohibido nuestro amor. ¿Y qué? Señora, señora, por favor, cálmese. Debe ser un malentendido, ¿no? Señora es tu madre y me calmo si quiero. Despáchese, Tita. La final tiene razón. Sí, tiene razón. ¿Cómo no la van a ir a recibir? Menos mal que estábamos la muda y yo, ¿eh? No había nadie. No, si este costa es un ordinario. No le permito que hable así del intendente, Messina.